A casi menos de un mes de la realización de Expo Agro, de Exponencial, que es la empresa que organiza Expo Agro, edición IPF Agro, estamos ya en la etapa definitiva, con muchas expectativas en cuanto a la cantidad de expositores participantes, estamos superando la cantidad con respecto al 2019, estamos en alrededor de 550 empresas que van a participar de la muestra del 10 al 13 de marzo en San Nicolás, expositores y empresas de distintos rubros de la agroindustria tradicional, los servicios vinculados por el agro, obviamente los insumos, las entidades bancarias, también todo tipo de entidades ligadas al sector agropecuario y también obviamente las automotrices. En ese sentido, con estas expectativas renovadas también estamos trabajando en lo que tiene que ver con los contenidos de la exposición, vamos a llevar a cabo la segunda jornada nacional de mujeres en el agro, que vamos a organizar también con participación de la red de mujeres rurales, con la intención también de que distintas mujeres vinculadas con el sector den su testimonio acerca de cómo se han logrado insertar en ambientes que quizás tampoco serán de los más habituales para las mujeres. También vamos a estar llevando a cabo una nueva edición de la jornada de contratistas, donde las tres cámaras más representativas del sector van a estar organizando esta importante jornada que tiene el contratista, que es un enabón fundamental dentro de la agroindustria nacional, que también crece en algunas zonas específicas, como por ejemplo la ganadería, que este año va a tener como dato de color importante, que se van a rematar más de 30.000 cabezas de la nada. Estamos esperando una visita que supere las más de 1.500 personas que van a venir de distintas partes del mundo, con la intención por un lado de recorrer la feria, informarse de lo que sucede y también de participar en las que son las ya tradicionales rondas de negocio, donde nosotros como organizadores vinculamos a compradores de distintas partes del mundo con nuestros expositores. Y como último, para contarles un poquito también algo relacionado con la tecnología, vamos a tener el espacio del tecnódromo, ya habitual, también dentro de Espo Agro, con dos funciones diarias, una agrícola, otra ganadera, donde la máxima tecnología que tiene que ver con el mundo de la maquinaria y los insumos del agro van a estar presentes mostrándose de la mano de expertos de linta, de crea y también de aprecio. Bueno, todos invitados a la nueva edición de Espo Agro del 10 al 13 de marzo en San Nicolás. Gracias. 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 Gracias.